Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor recibirás Si alguna vez pretendes olvidarme no creas que a mí fácil te será Ya estás a mi fundida y en tus labios a mis besos llevarás Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará No pensemos cosas tristes para que hacernos sufrir No empañemos nuestro cielo con alguna nube gris Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará Yo veo solamente por tus ojos Mi vida se acaricia de tu piel No importa si tu amor es más pequeño Al que yo a ti te daré Te juro que es tan grande mi cariño Que en su juego tú arderás Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará Te quiero como nadie te querrá 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 Gracias.